Como estaban tarde, el partido de hoy estuvo no tan fácil. Pudimos hacer más goles, pero no supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos, ¿no? Pero hay que seguir mejorando en el transcurso de las semanas. Resultaron victoriosos, pero 4-0, ¿no? Sí. Comentanos, ¿de quiénes fueron los goles? Más bien, gracias a Dios salimos victoriosos, con cuatro goles a favor, ni uno en contra. Los goles fueron de Kevin Cámara, de Sebastián Peña, Grover Rivero y, si no me equivoco, fue... Creo que hizo dos Kevin Cámara, si no me equivoco. Y hay que seguir mejorando nada más en el transcurso de la semana y le damos gracias a Dios por la victoria que nos ha regalado. Tú también resultaste invicto en este partido de hoy porque también no dejaste entrar ni un solo gol. Sí, más bien, gracias a Dios que se nos permitió que no entre ni un gol y ir mejorando cada día, ¿no? Y salir como los mejores arqueros que menos goles han recibido. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, un saludo a toda mi familia que ahora no puede venir, pero ojalá que lo vean en el video, ¿no? Y un saludo a toda la familia orientista y a la familia de mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.